¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Vamos a platicar de nuevo de esta moneda de caspa que no para de subir. En las últimas 24 horas está subiendo más de 4%, aunque el mercado en general está en rojo. Bitcoin está bajando, Ethereum también está bajando. La mayoría de los Alicoins están bajando. Por ejemplo, aquí miramos a Polkadon 2%, 4% Litecoin. Pero esta moneda está teniendo un buen rendimiento, llegando casi a mil millones de nuevo a market cap. Yo pienso que lo va a hacer en los próximos días. Esto es lo que yo pienso. Antes de seguirle amigos, les quiero recordar que yo no soy asesor financiero. Yo simplemente dejo mi opinión en el mercado de las criptos y ningún video lo tome como un consejo de inversión. Actualmente caspa tiene un market cap de 829 millones de dólares y un market cap diluido de más de mil millones. Y también están en circulación 20 mil millones de supply. Son los que ya están en circulación. Una buena cantidad de caspa, pero no va a haber más de esta cantidad de 28 mil millones. Tokenomics de caspa, cada día se está bajando la cantidad de caspa que se están emitiendo en el mercado. Recuerda, esta moneda es de prueba de trabajo. Es como Bitcoin. Los que quieren minar caspa, pues obviamente tienen que tener poder computacional para minar caspa. Y esta moneda es escalable. Se pueden desarrollar aplicaciones dentro de caspa. Pero vamos a ver por acá qué es lo que está pasando con el desarrollo de caspa. Completado de Dark Knight Consensus Research en desarrollo. También Upgrade Consensus to Follow Dark Knight Protocol. Caspa Rust Language Coding. Viene más cosas de caspa. También se está testeando la billetera móvil de caspa. Pero está interesante si sale el caspa móvil wallet. Esto está en desarrollo. Aumentar aún más los bloqueos por segundo y las transacciones por segundo. Integrar caspa para el uso en Ledger. Todavía la gente no puede guardar sus monedas en Ledger. Pero se ha asociado con Change. Creo que publiqué en el otro día en el video que se asoció con esa empresa para que la gente guarde sus monedas. Pero yo utilizo la billetera de caspa. En desarrollo, Libro Blanco 2023. También está en desarrollo esto. En desarrollo, mejoras en el nodo de archivos. Así que caspa no para de subir. Si nos fijamos por acá en la gráfica, caspa es una de las monedas que ha tenido un mejor rendimiento en el bear market. Actualmente está bajo 21% de su all time high, que fue de 5 centavos con 17. Aquí miramos una gráfica muy limpio de caspa. Es que no hay gente que te va a tirar caspa de un solo. Porque no hay capital privado que esté detrás de caspa. Eso es lo más interesante de lo que está sucediendo con caspa. Vamos a ver lo que está pasando por acá con las billeteras. QCoin, 737 millones con un valor de 29 millones. El 3% lo tiene QCoin. Yo he comprado mis caspas en QCoin. Obviamente esto puede ser de los clientes de QCoin. Mexican Wallet, 700 millones. Tiene también Gate.io, 689 millones. Casi 27 millones de valorado. Pero aquí el 3%. O sea, nadie tiene una buena cantidad de caspa. CoinX Wallet, 201 millones de caspa valorados en 8 millones. Quisiera tener una billetera como estos. ¿Cuántos de nosotros deseamos tener una billetera como estos? Aunque sea esto, del 0.47 que son 97 millones de caspa valorados en 3 millones. BitGet, Wallet, CoinX. O sea, son esos exchanges. Imagínate si aparece la billetera de Binance. ¿Cuánto es lo que van a tener? ¿Cuánta cantidad de caspa va a tener Binance? ¿Va a tener Crypto.com? ¿Lo que va a tener Coinbase? No han llegado esos exchanges. No están aquí todavía. Pero yo creo que lo están haciendo. Porque caspa está teniendo mucha tensión. Si se fijas la gráfica de caspa. Yo pienso que muy pronto estará en Binance. Y eso causará una explosión brutal de caspa. Les había comentado sobre esta resistencia. Esta resistencia de caspa es muy importante. Si te fijas, se corrigió el precio por acá. Pero miren, hay mucha demanda de caspa. Yo pienso que las ballenas están acumulando una tremenda cantidad de caspa. Así que yo no voy a soltar la cantidad de caspa que yo tengo. Porque yo pienso que caspa va a llegar nuevamente a su old time high. A 0.519. Pero también puede seguir bajando. El precio que yo coloqué por acá. Pues no ha llegado. Porque hay tanta demanda de caspa. La gente está comprando caspa. Vamos a ver en qué exchange está disponible por acá. Mira, estos son los exchanges que están disponibles. Está en Gate. IO, Mexican, Global, BitGate y Qcoin. No aparece Binance. No está Coinbase. Entonces, o Crypto.com. Cuando caspa llega en esos exchanges, obviamente va a traer más demanda. Va a haber más gente que se va a exponer caspa. Esta es una moneda muy descentralizada, muy escalable y también muy seguro. Yo pienso que caspa va a llegar en el top 10 de criptomonedas para el año 2025. Caspa es de capa 1 más rápido, código abierto, descentralizada y totalmente escalable del mundo. El primer block tag del mundo. Un libro mayor digital que permite bloques paralelos y confirmación instantánea de transacciones. Construido sobre un robusto motor de prueba de trabajo con rápido intervalos de bloques de un solo segundo. Construido por pioneros de la industria, líderes por el pueblo. Pero yo no me voy a dormir por encima de caspa. Yo pienso que esta moneda puede llegar, no sé, a un market cap muy grande en el bull market. Probablemente puede alcanzar, no sé, 20 mil millones. Imagínate, ¿dónde llegó Dogecoin? ¿Dónde llegó Shiba? ¿Dónde llegó? Pues, ¿dónde ha llegado Pepe? Que caspa también ha llegado ahí. Pepe no tiene ningún valor. Pero también este sí tiene un valor. Tú puedes utilizar caspa para mover dinero, ¿no? Más rápido que Bitcoin. Más escalable que Bitcoin. El market cap va a seguir subiendo. Pero recuerden, hay una inflación en cuanto al supply. Pero no va a haber más de 28 mil millones. Imagínate el supply de Cardano. Es más que caspa. Ya, Cardano llega a 45 mil millones de supply. Imagínate, ¿dónde ha llegado Cardano? ADA tiene un market cap actual de 8 mil millones. Y Cardano tiene 45 mil millones de monedas que están ahí. Y están en circulación 35 mil millones. O sea, no están el 100% en circulación. Pero fíjate, ¿dónde ha llegado Cardano? Yo pienso que estos dos proyectos de Cardano y caspa, yo pienso que sí van a tener un buen futuro. Cardano va a tener un buen futuro. Tiene un buen futuro. Lo mismo lo que va a ocurrir con caspa. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de que llegue más desarrollo dentro de caspa. ¿Cuánto tiempo se tardó Cardano para integrar, para que se desarrollen aplicaciones ahí? Por mucho tiempo, ¿no? Yo pienso que Caspa va a llegar a 8 mil millones. Y obviamente Cardano va a estar aún más arriba, ¿no? Yo pienso que Cardano puede llegar a unos 80 mil o 100 mil millones en el próximo bull market. Eso es lo que yo estoy pensando. Imagínate dónde va a estar Caspa. Yo pienso que Caspa tiene el gran potencial de alcanzar 50 mil millones. Aquí tenemos los market caps de las monedas Bitcoin, Ethereum. Yo pienso que Caspa puede estar por acá con BNB. Vamos a ver si Caspa llega al market cap de BNB. Esto es lo que costará Caspa si llega al market cap de BNB. 39X va a estar por encima del dólar. Yo pienso que esta moneda sí tiene la gran probabilidad de estar por encima del dólar. Recuerden, hay una inflación detrás de Caspa. Que para el año 2025 habrá 26 mil millones de Caspa en circulación. El market cap tiene que soportar las monedas que van a lanzar o que van a estar minando en el mercado, que van a estar en circulación. Pero yo pienso que Caspa va a tener esa demanda. Pero hay que tener cuidado, amigos. Siempre no es consejo de inversión, pero no pongan todo su capital de un solo. Yo estoy esperando estos niveles y cae. Si no cae, yo ya estoy en el mercado. Yo ya estoy metido en Caspa y esperando que siga subiendo, que se haga una corrección, pues estaré acumulando más Caspa. Yo pienso que por comprar Caspa debajo de los 5 centavos, yo pienso que es una buena compra. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo estoy pensando. No estoy diciendo que ve y compra Caspa. Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Si rompe esta resistencia, obviamente se pudiera dirigir a este nivel de resistencia por acá a 0,450. Pienso que ahí puede dirigirse Caspa. Pero es importante esta resistencia. Vamos a ver en el time frame de una hora qué es lo que está pasando. Si está testeando nuevamente esta resistencia, que es importante. La gente puede sacar sus profits y puede desplomarse. Entonces yo voy a aprovechar si se desploma. Yo no me estoy metiendo ahorita cuando está subiendo. Esta es una resistencia y aquí tenemos otra resistencia también para Caspa. Si nos fijamos, el resto del mercado se está desplomando. Está en rojo, Bitcoin en rojo. Ojalá que siga subiendo para que nos deje más ganancia. Y también me conviene si cae para seguir acumulando más. Así que esta resistencia es importante. Si la demanda es fuerte, obviamente va a pasar por encima de esta resistencia y dirigirse a los 5 centavos. Así que si rompe los 5 centavos, ¿a dónde creen que va a ir? A 10 centavos, señores. Eso es lo que yo pienso. No quiero hacer tan largo este video, amigos. Simplemente les quería compartir esto en time frame de un mes. Yo estaba esperando que Caspa se desplomara por acá y no ha ocurrido. Hay mucha demanda de Caspa. La Caspa no para de subir. Y yo pienso que esta resistencia es importante. Si nos fijamos por acá, aquí hubo una vela que se cerró por acá y uno también que se abrió, pues se cerró. Y luego vino otra demanda fuerte detrás de Caspa. Así que eso es todo lo que les quería compartir. Muy positivo esta semana para Caspa. Muy verde para Caspa. Y ojalá que siga subiendo para que nos dé más ganancias. Pero si sigue bajando, yo pienso que va a ser oportunidades. Nada, aquí es Consejo de Inversión. Es todo lo que les quería compartir. A holdear Caspa para el año 2025. Así que hasta la próxima.